Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Y bueno amigos, Whatsapp tuvo miedo y se echó para atrás en sus nuevas políticas de privacidad que iba a implementar a partir del 8 de febrero de este año ya que pues ellos en horas de la tarde publicaron un comunicado en su cuenta oficial de Twitter que yo aquí se las voy a estar mostrando pues estamos aquí en la cuenta verificada de Whatsapp entonces hace 3 horas ellos publicaron este comunicado que yo aquí se los voy a estar mostrando también si ustedes quieren venir a ver este comunicado aquí abajo siempre les dejo el link de esta información y pues como podemos ver aquí amigos dice se extenderá el plazo para nuestra reciente actualización pues ellos dan aquí algunos motivos el comunicado es un poco largo pero comienza diciendo muchas personas expresaron que existe una gran confusión con respecto a nuestra reciente actualización debido a la divulgación de tanta información falsa que se genera preocupación dice queremos ayudar a las personas a conocer los hechos y comprender nuestros principios Whatsapp se creó a partir de una idea simple lo que compartes con tus amigos y familiares queda entre ustedes entonces yo pienso que esta es una parte importante pues mucho se rumoraba que todas las conversaciones o todo lo que nosotros enviamos o todo lo que se hace en Whatsapp pues ellos iban a tener acceso a esto pero pues aquí Whatsapp dice que no pero bueno vamos a ver si esto es cierto y yo creo pues que esto fue por la presión que se hizo en todas las redes sociales ya que como ustedes se pudieron dar cuenta pues muchos descargaron las nuevas aplicaciones no son nuevas verdad sino que algunos no las conocían como es Telegram, como es Signal que tuvieron un gran crecimiento en la última semana debido pues a estas políticas que Whatsapp iba a implementar en estos últimos días entonces el comunicado sigue pero les voy a leer aquí en la última parte que dice más o menos luego pediremos gradualmente a los usuarios que revisen la política a su propio ritmo antes de que se habiliten las nuevas opciones para empresas el 15 de mayo entonces vemos que aquí hoy solo se refiere a empresas ya no se refiere pues a cuentas normales que son las que usamos nosotros sino que solo se refiere a empresas pero las retrasarían hasta el 15 de mayo que la tenían pensado para febrero entonces hoy cambia hasta mayo pero bueno amigos lo que es Whatsapp se dio cuenta del error que habían cometido ellos al implementar estas nuevas políticas entonces pues vamos a seguir usando Whatsapp como lo conocemos hasta el momento no quiere decir pues que esto es totalmente privado la verdad que siempre pues aquí información sacan ellos de alguna manera pero bueno amigos este es el comunicado que yo les quería traer hoy esta información por si ustedes no la sabían y también amigos pues si ustedes no se quieren perder ninguna información de las que estoy subiendo aquí al canal suscríbanse aquí abajo al botoncito rojo compartan esta información también con sus amigos dejen su white like y pues nos vemos en el próximo muchas gracias